¡Hola, hola! Un saludo a todos. Les traigo un video ahorita bien cortito, o no sé si se alargo. Les traigo estos dos presentándoles a los huevos de chocolate como los Kinder Sorpresa. Que vienes, abres el huevo y te sale el muñequito, ¿no? Es la colección, tienes que juntarlos todos si es posible y si no, pues no hagas imposibles. Entonces, una cajita de esta te cuesta 200 yenes, que vienen siendo, que sería alrededor de dos dólares más o menos. O sea, una sola cajita y la vamos a abrir. A ver qué nos trae. Por el momento ya tengo un poco de... Así viene el huevito. ¿Cuál de estos nos saldrá? Estos acaban de salir apenas en febrero 17 del 2020. Y todos están deseosos por... A ver, a ver. Están deseosos por comprar esos huevitos que tú vas al súper y no lo encuentras por ningún lado porque ya se han acabado. Así viene el huevo. Un huevo del tamaño normal de un huevo. Lo vamos a partir. Ya lo partí. Y aquí tenemos... Aquí tenemos el... ¿Qué trae por dentro? Ahorita les voy a decir... A ver, vamos a probar el chocolate. A mí no me gusta mucho el chocolate, pero... Vienen en cápsulas. Como los Kinder Sorpresa también. Vienen en cápsula. Y vamos a ver. Me salió este. Este se llama... Shisue-chan. Shisue-chan. Nakanaka. Koreo. Deteki-nan-yanai-kana. Que koninki harimas. Este tiene mucho... Hay mucha gente que les gusta este. Y lo quieren y lo quieren. Y no es difícil que les salga. No les sale. Y tengo otro huevito por aquí. Compré... Tres. En este video nada más voy a abrir dos. Porque no puedo llevarme... Tantas cosas. Bueno, este lo dejamos aquí. Y el otro que ya había abierto... ¿Qué me salió? Jun. Jun. No. Namae. Nateru. Como mi esposo. Danna. Sámitai. Nena. Jun. Debo. Corimbo. Naka. Austeru. Mata. Quisho. Ya. Con. Nama. Nene. Este también lo vamos a guardar. Guardamos uno. Guardamos uno. Los dos. Si. Sue. Chan. Y. Jun. San. Aquí los pongo. Para que los veamos ahorita. Ya los armé. Entonces. Vamos con el otro. Compré otros tres, ¿no? Porque ya compré bastantes. Y vamos a abrir el huevo. El último que me queda. Vamos a ver qué nos sale. Porque ahorita. Esos gamers. Que les encantan los. Juegos. Vamos a abrir el huevo. Yo hace rato lo rompí así como si fuera un huevo de verdad. Pero nada más le tienes que hacer así del ladito. Y el huevo. Bien bonito que se abre. Miren. Bueno, ni tan bonito porque lo rompí. Acá le dio un chingado. Un golpe. Y así queda el huevillo. Y vamos a ver qué trae este huevo. ¡Oh, no! Otra vez este. Jun. Junichi. ¿Tanto me quieres? ¿Cuánto me quiere mi marido que me sale a cada rato? Pues les digo. Me salió todo nuevamente. El Jun. Este. Pues les digo. Si quieres comprar. Quieres la colección completita. Mejor. Si vives aquí. Mejor compra. Compra los muñequitos. Que te puede costar un muñequito como 300 yenes. Pero ya fuera del huevo. Del huevo. No te van a dar el chocolate. O te van a vender el puro huevito. Lo más barato serían 300 yenes por un muñequito. Y yo. Por el momento. Les voy a presentar los que tengo. Chisue-chan. 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 Ahorita tengo yo. Este. Yo no sé mucho de esta caricatura. De este. De hecho, esta es la caricatura. Este. El juego. Que cuando mis hijas estaban chiquitas. Y ahorita ya están grandes. Pero cuando estaban chiquitas. Ellas hacían. Jugaban mucho ese juego. Tengo este otro. Están chiquititos. Miren. Pongo mi dedo. Este es el tamaño de cada muñequito. Este es el más altito. Así altito. Tengo este otro. Que vienen todos hechos pedazos. Este otro. Este otro. El que quiero es el. Yo el que quiero mucho es el monito ese. La niña que. Que anda. Para los niños que viven en ese. En ese. Bosque. Este otro. Y por último. El que muchos quieren. El. Ota. ¿Cómo se llama este? A ver. A mí me encanta este. De hecho. Totaqueque. Totaqueque. Tiene nombrecito bien bonito. ¿No? Bueno. Pues esto es por todo. Es todo lo que les puedo. Presentar ahorita. Por este momento. Y hice un video. Medio cortitito. ¿Cómo poder conseguir? ¿Dónde ir a buscarlo? ¿Cómo? Más o menos. ¿Cómo está? Nada más entré corriendo. Así cuando fui a comprar los huevos. Y me acordé. Deben de haber personas. Latinoamericanos. Latinoamericanos. Que igual vienen de vacaciones. Bueno. Japón ahorita. Corea. Y esos países. Están ahorita. Por lo del coronavirus. Medio. De miedo. Y no van. No viajan. Pero. Sí. Todo está. Pues más o menos. Controlado. En lo que se puede. Estamos bien todos. Puedes ir a la calle. Y todo. No como en China. Pero Japón está más tranquilo. Y. Pues es todo lo que les puedo decir. Que puedes ir al súper. Un súper. Entras al súper. Y. Donde venden. No precisamente. Venden las golosinas. No están siempre ahí. Pero pregunten en el. En ese. En ese supermercado. O lugar donde tú llegas a ir. A comprar eso. Pregunta por los. Huevos de chocolate. De los. Dobutsu no mori. Dobutsu no mori no. Tamago. Choco ecu. Le llaman. Choco ecu. Que es. Huevo de chocolate. Bueno. Es todo por hoy. Un saludo a todos. Los quiero. Y hasta la vista.